¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos una semana más a la Liga Smart Bank Review la serie en la que analizamos todo lo acontecido durante los últimos 7 días en la segunda dimisión española básicamente lo que hacemos es revisar marcadores, echar un vistazo a la clasificación y jugárnosla con los resultados que bajo mi punto de vista se pueden dar el fin de semana evidentemente vosotros sois parte activa de esta serie, ¿por qué? te lo explico, mira lo primero, porque tienes que apoyarla dejándote un pulgar arriba nunca llegamos a 1000 likes, yo no sé por qué, todos me pedís la serie Lopi, venga sube la review, venga la Smart Bank y luego no hay 400 likes aquí, en 0 segundos, ya tenía que ver, mira, en lo que yo hablé ya tenía que ver 400 likes pero bueno, además también evidentemente si eres nuevo te invito a que te suscribas porque esto es durante toda la temporada, vamos aquí, pim pam, pim pam, pim pam abajo en la caja de comentarios, lógicamente tienes que dar tu opinión, ¿por qué? pues porque si por ejemplo tú eres del Rayo Vallecano, sabrás más del Rayo que yo tú eres del Girona, del Tenerife, de Las Palmas o del Alcorcón sabrás más que yo de esos equipos, bueno, sé un poco del Sporting, lo justo así que, venga, abajo, dadme vuestras opiniones, como veis ahí a vuestros equipos y vamos para adelante, venga, marcadores, muy rápido Numancia 1, Albacete 0, el próximo rival del Sporting que vence en su estadio contra un Albacete que, bueno, se quedó con 10 jugadores Cádiz 3 Sporting de Gijón 1, nos fuimos hasta Cádiz, me crucé españita entera para ver cómo nos pintaban la cara allí, más feliz que una perdida ¿Sabes lo que te digo? Tenéis el pospartido, tenéis el vlog del viaje el vlog del viaje, bajo mi punto de vista, es uno de los mejores de los mejores que he hecho en lo que íbamos, van 7, pues creo que es, digamos, el mejor de los 7 vlogs así que os invito a que lo veáis porque de verdad, me lo pasé muy bien haciéndolo no me lo pasé muy bien durante el partido, pero aún así, no acabé tan enfado como acabo otras veces no sé, será el ambiente de Cádiz, pero bueno, os dejo por aquí una pestaña por si lo queréis ver, ¿vale? ahí, y en la descripción, y en el canal, en todos los lados estás, podéis verlo y con esto, bueno, pues el Cádiz más líder, o sea, poco te puedo decir el Cádiz va, pero como un misil Ponferradina 1, Málaga 0, dirás tú, el Opiesti, resultado sorprende un poco sí, ¿vale? porque dices tú, Ponferradina, Málaga, te suena más potente el Málaga pero realmente el Málaga está, una situación un poco complicada y la Ponferradina acercándose a puestos de playoff, papá, ya lo que hay Real Oviedo 0, Almería 0, bueno, pues un empate en casa del Oviedoín que ahí están, tranquilos, felices, relajados y sosegados Fuenlabrada 1, Deportivo de la Coruña 1, Fuenlabrada siguen de puta madre y el Depor, pues complicándose complicándose poco a poco cada vez más, ¿eh? poco a poco complicándose más y más, y más, Alcorcón 1, Racing de Santander 0 bueno, Racing también está en una situación muy, muy delicada y bueno, pues Alcorcón mientras tanto, tirando tranquilamente en mitad de tabla alta ya, asomando cabeza en playoff Tenerife 0, Huesca 0, empate sin goles yo creo que realmente aquí, pues además quedándose el Tenerife con 10 el Huesca deja escapar dos puntos pero para el Tenerife es un bastante buen empate Extremadura 1, Girona 3, victoria de los visitantes realmente Extremadura está también, pues en puestos de descenso y Girona intenta, pues entiendo que buscar la zona alta así que resultado bastante lógico Lugo 1, Rayo Vallecano 0, victoria del Luguito victoria sorprendente, yo creo que a todos nos sorprende que haya pinchado Rayo Vallecano fuera de casa contra el Lugo, ¿por qué? pues porque el Lugo estaba un poquitín ahí en la zona baja Rayo Vallecano tiene muy buen equipo, pese a que esté con 19 puntos pero aún así tiene un equipazo y coño, pues mira, el Lugo consiguió la victoria yo me alegro por el Lugo, me alegro Real Zaragoza 3, Las Palmas 0 Real Zaragoza aplastando fuerte a Las Palmas además se quedó con 10 jugadores Las Palmas bueno, pues con este resultado Zaragoza, Playo y el Che 4, Mirandés 2 partido con muchos goles el Che que, bueno, pues con esa victoria mitad de tabla de Chile y mientras tanto, pues Mirandés esa derrota se queda un poquitín ahí por encima de Playo pero que no se lo tome con mucha calma vamos a revisar rapidísimamente la clasificación, chicos de abajo, arriba tenemos de Colista al Deportivo de la Coruña con 10 puntos justo encima Racing de Santander con 11 Extremadura con 13 y ya con 14 Málaga, Real Oviedo y Tenerife aunque el que descendería si hoy se acabase la liga sería Málaga con 15 puntos tenemos a Mirandés Lugo con 16 con 17 encontramos a Mi Sporting de Gijón luego con 18 Las Palmas 19 Elche también Rayo Vallecano 20 Girona y Alcorcón 21 Numancia y Ponferradina y ya en puestos de Playo tenemos con 22 Albacete, Zaragoza 23 Huesca y 24 Fuenlabrada y Almería pero el que subiría directo ahora mismo sería Almería y luego ya con 34 10 por encima del segundo aplastando, rompiéndola y además con una afición que me cayó de putísima madre tenemos al Cali líder absoluto de la Liga Smart Bank ahora mismo y ahora llega ese momento en el que Toti o el OPI 23 te va a decir los resultados de los partidos que se jugarán este próximo fin de semana tenemos selecciones, me tiran de los cojones empezamos por el Girona Tenerife en el cual encontramos lo mismo un Girona que está intentando llegar a la zona alta de la clasificación y un Tenerife que bueno está ahí coqueteando con la zona baja, con la zona de descenso juegan en casa de Girona y sinceramente creo que a priori son favoritos los locales así que vamos con una victoria de Girona Huesca-Real Oviedo el Oviedo juega afuera el próximo en casa es Derby de Asturias es el Oviedo Sporting visita a Huesca y bueno pues evidentemente ya sabéis que todos queremos que Oviedo pierda en Huesca todos, o sea todos no creo que haya personas sobre la faz de la tierra con dos neuronas en la cabeza que desee que gane el Oviedo no sé, no sé yo creo que todo el mundo quiere que pierda al Oviedo contra Huesca ¿no? Mirandés-Extremadura es un partido muy a cara perro ¿por qué? pues básicamente porque tenemos a Extremadura en descenso y a Mirandés coqueteando aquí me juego un empate porque los dos van a ir con miedo tal y cual mucho respeto y empate sin goles Albacete-Lugo encontramos a Albacete en puestos de playoff y a Lugo que viene de ganar intentando conseguir poco a poco confianza intentando poco a poco ahí alejarse de los puestos de descenso cierto es que Albacete pues la semana pasada les pulsaron un jugador tal y cual vamos a tirar un empate aquí también un empate Sporting de Gijón Numancia hombre, pasando por el templo el Numancia vale, lo encontramos ahora mismo justamente en la posición 8 con 21 puntos viene de ganar los dos últimos partidos y de empatar el anterior a priori vienen mejor que nosotros pero el Molinón tiene que apretar el Molinón tiene que empujar y tenemos que llegar al derbi después de ganar en casa ¿vale? ¿para qué? para confianza, para afición, para todo así que victoria del Sporting si o no hombre, yo venderlo lo vendo de puta madre luego llega aquí pim pam 0-4 a llorar a la llorería eh, lo pim las palmas al corcón ¿vale? revisamos y vemos a las palmas en una posición ahora mismo décimo tercero perdieron los tres últimos partidos ¿vale? o sea, en una racha bastante negativa juegan en casa al corcón lo tenemos ahora mismo en la posición novena novena 20 puntos si las palmas ganan les adelantan juegan en casa tienen que salir de ahí abajo de esa racha que hablamos de tres derrotas consecutivas victoria de las palmas ya no cae deportivo de la coruña elche ¿vale? tenemos al Depor colista 10 puntos y el Elche lo tenemos décimo segundo con 19 juega en casa el Depor es que yo ya de verdad el Depor no sé qué os voy a decir chicos porque sinceramente tendrán que ganar en algún momento los últimos cinco no ganaron ninguno voy a decir que ganan en casa este Almería-Zaragoza ojo partidazo ojo partidazo Almería segundo 24 Zaragoza quinto 22 si gana Zaragoza adelanta Almería si gana Almería se aleja de Zaragoza e intenta recortarle a Cádiz puf yo creo que aquí un empate tío es que guau no te sé decir bro me tiene un empate aquí me tiene un empate me tiene un empate no me mojo empate Málaga-Fuenlabrada otro buen partido ¿por qué? pues porque tenemos a Fuenlabrada tercero con 24 puntos y a Málaga pues en descenso ahora mismo 10 puntos por debajo de Fuenlabrada juegan en casa de Málaga voy a jugármela y voy a decir que gana Málaga en casa ¿vale? voy a ver aquí un pinchazo de Fuenlabrada a priori no está muy claro porque realmente Málaga tampoco es que esté ofreciendo mucho, mucho, mucho voy a tirármela ahí la caja Racing de Santander Ponferradina tenemos a Racing segundo por la cola y tenemos a la Ponferradina aspirando ahora mismo al ascenso realmente voy a decir que gana Ponferradina llegan en una racha de 5 partidos ganando 3 empatando 2 sin perder y Racing llega a una racha de 5 partidos empatando 3 y perdiendo 2 sin ganar la dinámica me dice que Ponferradina lleva las de ganar en este y Rayo Vallecano Cádiz para cerrar la jornada partidazo por todo lo alto a priori Rayo llega un poco peor que el Cádiz Cádiz líder absoluto ya os digo 34 puntos sacando 10 al segundo ahora mismo le saca 15 puntos a Rayo Vallecano si te paras a pensarlo 15 puntos son los que tiene el Mirandés ahora mismo entonces bueno cierto es que juegan en Vallecas es el factor campo lo que me hace dudar un poco pero diría que Cádiz gana es que de verdad Cádiz va muy a fuego un bloque muy duro un bloque muy compacto un bloque que defiende muy bien y sale muy bien a la contra y bueno cracks pues hasta aquí la Liga Smart Bank Review ya sé que son partidos muy difíciles resultados que son muy 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 complicados de pronosticar pero también me gustaría que vosotros abajo en la caja de comentarios pues oye me dierais ahí vuestros pronósticos vuestros vaticinios vuestros pensamientos ahí en un comentario y si puede ser pues aportando información de otros equipos cojonudo nos vemos la semana que viene en esta misma serie otra vez pero ya sabéis que por medio tendremos videucos reacciones a jugadores tendremos el blog del Sporting Numancia quien sabe alguna sorpresa de Ultimate Mate Team con lo cual ya sabéis chicos para no perderos nada suscribíos activad la campanita dejadme un pulgar arriba que no os cuesta absolutamente nada avisad a vuestros colegas que les molen el fútbol que sean de algún equipo de segunda que se pasen por aquí y también tenéis mi Twitter y mi Instagram para pues oye darme más cariño en redes sociales que no sea todo hateo dadme un poco de amor mencionadme en vuestras historias no sé cuidad un poco el opin joder que vengo de clavarme dos mil kilómetros en coche de que me pinten la cara con un 3-1 y todavía tengo que tener la moral alta coño dadme amor un poquitín de por favor joder yo me despido chavales salud y amor para todos y ya sabéis elecciones ahí de puta madre venga y a votar ahí ya verás tú la que se va a liar aquí otra vez ¿cómo es tío? guaje 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 dámelo somos magos del balón y furia retando el campo contra parro y penuria de mí se cuentan historias donde hay lujuria el FIFA está en mis manos pero en el corazón Asturias siente el tacto del estilo campeón cantando a Quirio reventando el campo fieles en el molinón all in all in siente la eterna pasión no he jugado al esporte y me la suda si me falta Dios guaje 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 pero me faltas tú eterno te llora Gijón pero me faltas tú eterno te llora Gijón unido por tu fuego humanidad y profesión porque no seré uno más del montón especial y amado esto va por ti amigo eterno preciado guaje 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 guaje